Para dar a conocer la salida de nuestro hermano, síndico actual, Sócrates Medina, Valenzuela, Pelao, y queremos aclarar y decirle a nuestro distrito municipal, Sabaneta, que nosotros seguiremos firmes en el PLD, trabajando por el PLD hasta lograr. Él no se consultó a la familia para tomar tal decisión. Él se ha ido solo. Él no cuenta con nosotros para irse a otro partido. Nosotros somos PLDistas de corazón y de sangre. No tenemos ninguna información si la hayan hecho alguno por el caso, pero yo creo que le pueden hacer la oferta más grande de nosotros. No puede ser más grande que la de Arcaz. Se ha dado su familia y creado el partido de aviación mexicana. Efectivamente, el licenciado Danilo me vino a estar aquí. Y el licenciado Danilo, a ver más. Saludos para todos. Señores, ya somos 45,310 suscriptores. Suscríbase usted también a este canal debajo de este video donde dice suscribirse. Suscríbase, dele a ese botón. Forme parte de esta plataforma informativa, Las Calientes del Sur, para que usted se mantenga enterado de todo. Señores, hoy es martes, martes 6 del mes de febrero del año 2024. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que, como de costumbre, traemos a esta su plataforma informativa, Las Calientes del Sur. Señores, en el día de hoy, familiares, amigos y allegados del señor Sócrates Medina, mejor conocido como Pelao, el encargado de la Junta Distrital de Sabaneta, de este municipio de San Juan de la Maguana, ofrecieron unas informaciones en donde ellos se están aclarando sobre la renuncia de Pelao del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos se están aclarando de que sus familiares, sus amigos y allegados de Pelao se mantienen firmes en el Partido de la Liberación Dominicana, que ellos siguen trabajando dentro de esa organización política para que este 18 de febrero los candidatos del PLD, los candidatos de la Alianza Rescate RD, salgan victoriosos de este proceso. Ellos dicen además que Pelao se fue solo del PLD, que no se llevó a nadie, ni de sus familiares, ni de su equipo político. Eso es lo que manifiestan los familiares, amigos y allegados de Sócrates Medina, mejor conocido como Pelao. Ese documento que usted ve ahí en su pantalla, esa es la carta de renuncia que presentó el señor Sócrates Medina Valenzuela, Pelao, al Partido de la Liberación Dominicana, su renuncia de esa organización política, aunque en esta documentación, en esta renuncia, ahí Pelao no establece que se va a otro partido político. Dicen sus familiares, amigos y allegados, de que Pelao será juramentado en el Partido Revolucionario Moderno, de que lo van a juramentar en el PRM. Ellos se sienten desfraudados por Pelao porque ellos resaltan el respaldo, el apoyo que le ha brindado a Pelao el presidente Danilo Medina, el candidato presidencial Abel Martínez, la exdiputada Lucía Medina Sánchez y los demás altos dirigentes de esa organización política. Ellos se sienten mal, se sienten desfraudados, se sienten traicionados por Sócrates Medina Pelao, por irse del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escuchar parte de las informaciones que dieron los familiares de Pelao en esta rueda de prensa que ellos convocaron la mañana de hoy y a la cual acudió un equipo de prensa de las Calientes del Sur. Escuchemos las informaciones. Para dar a conocer la salida de nuestro hermano síndico actual Sócrates Medina Valenzuela, Pelao, y queremos aclarar y decirle a nuestro distrito municipal, Sabaneta, que nosotros seguiremos firme en el PLD trabajando por el PLD hasta lograr que nuestro candidato ya electo salgan victoriosos y después de ahí seguir trabajando para que nuestro candidato a presidente, Abel Martínez, sea el próximo presidente de la República. Con relación a la salida de nuestro hermano que es lamentable, me duele en el alma tener que referirme a él, no sé ni cómo expresarme porque creo que razones no tiene, mucho menos para hacerlo de la forma que lo has hecho, sin tomarlo en cuenta para nada, siendo nosotros un equipo que desde los inicios hemos venido trabajando juntos para que ahora venga a salir de esa forma, sin tomarlo en cuenta a nosotros para nada. En fin, que como me dijo el compañero Rubén ayer, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a jugar, solo esperamos que él nos dé una explicación un día y que le vaya bien donde quiera que esté, donde quiera que esté, perdón. Y nada, seguimos firmes, trabajando por el PLD, ahora más unido que nunca, porque nosotros tenemos que darlo ahora, todo por el todo, salir a las calles, a trabajar por cada uno de esos candidatos que tenemos acá, a trabajar para que nuestro partido siga siendo fortalecido más que nunca. Y desde aquí, yo particularmente como miembro de esta familia y persona de cerca del compañero, candidato a presidente Abel Martínez, hacerle un llamado al presidente de nuestro partido de la liberación dominicana, Danilo Medina, decirle que aquí cuenta con su equipo, aquí cuenta con su familia y que de nosotros, solo Sócrate Medina salió de las filas del PLD. Hacerle un llamado a Abel Martínez, próximo presidente de la República. Abel, seguimos firme a usted, aquí en San Juan de la Maguana, cuenta con el apoyo igualito, somos suyos desde aquí hasta el final, seguiremos con usted, recorriendo el país entero como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Que no se consultó a la familia para tomar tal decisión. Él se ha ido solo, él no cuenta con nosotros para irse a otro partido. Nosotros somos peledeístas de corazón y de sangre. Nosotros apoyamos al candidato a síndico del PLD de Sabaneta, Rubén Rosario, Abel Martínez, a Danilo Medina, decirle desde aquí, que cuenta con nosotros, desde ahora hasta el final. No tenemos ninguna información si le han hecho alguna oferta, pero yo creo que le pueden hacer la oferta más grande del mundo y no puede ser más grande que la de Artas, que le ha dado su familia y que le ha dado el Partido de Liberación Dominicana, especialmente el licenciado Danilo Medina Sánchez y el licenciado Abel Martínez. Porque basta y sobra que una persona de la magnitud de Danilo Medina y de Abel Martínez se siente en la mesa de su casa con un miembro del partido. Eso basta y sobra. Yo creo que no existe ni todo el dinero ni todo el oro del mundo que pueda comprar la lealtad y la confianza que le ha dado el Partido de Liberación Dominicana y el licenciado Danilo Medina y Abel Martínez a Sócrates Medina Pelao. ¿Es cuánto? Gracias. El hermano nuestro se ha salido a otro partido. No sabemos las condiciones ni el por qué. No nos lo comunicó a ninguno de nosotros. Hacemos un llamado Danilo Medina, Yomaira Medina, que cuente con la familia Medina-Valenzuela en esta localidad. Y desde hoy asumimos un compromiso total con toda mi alma trabajar incansablemente para lograr el triunfo este 18 de febrero y luego en mayo con el compañero Abel Martínez. Le decimos a nuestro hermano Pelado que donde quiera que esté que le vaya bien, que disfrute ese chivo que lo cocinen bien y que le sirva de mucho. Nosotros nos mantenemos firmes en el partido de la liberación dominicana hasta la victoria, compañeros y compañeras. Desde acá se hemos llamado al distrito municipal de Sabaneta que salga este 18 de febrero a dar un voto contundente al compañero Rubén del Rosario. Ahí ustedes escucharon lo que dicen los familiares de Pelado sobre su salida, sobre su renuncia del partido de la liberación dominicana. Ellos se sienten mal, se sienten incómodos. Dice incluso Yesenia, la hermana de Pelado que ella le preguntó porque se rumoraba en la calle esto desde hace un tiempo de que Pelado se iba para el PRM, de que iba a abandonar el partido de la liberación dominicana ni que ella le preguntaba y él le decía que no, que eso era mentira. ¿Qué situación esta, señores? Estos muchachos familiares, amigos, allegados de Pelado se sienten incómodos por esta situación y niega una hija de Pelado, niega ella ahí que no es cierto que él se haya ido ni que por asuntos familiares ni que consultó a su familia. Dice ella que no, que eso no es verdad que eso no se corresponde con la realidad. Esto, señores, a mí me preocupa estas juramentaciones que ha estado haciendo principalmente el Partido Revolucionario Moderno, aunque la hacen todos los partidos, aunque la hace la Fuerza del Pueblo, la hace el PLD, yo no estoy de acuerdo con esto de cuando se va un dirigente de un partido y se juramenta en otro, lo juramentan a él solo porque es como diciendo que ese dirigente político no tiene a nadie, no tiene arrastre. ¿Qué es lo que quiero decir? Me explico. Si yo soy dirigente del PRM, por ejemplo, y me voy para el PLD, cuando me vayan a juramentar en el PLD, yo debo llevar mi equipo político, la gente que me sigue, la gente que yo dirijo políticamente, porque cuando yo me voy solo y me juramento yo solo, estoy diciendo me estoy juramentando yo, no estoy juramentando a nadie más. Entonces, a mí eso me resulta como extraño, como confuso, como que no se entiende esta parte. Si es un dirigente de un partido, ¿verdad? Se supone que el dirigente tiene seguidores, tiene a quienes él dirige políticamente, porque es dirigente. Entonces, si usted es dirigente y se va de un partido para otro, usted debe mostrar, llevar consigo las personas que se van con usted hacia ese otro partido. Eso pasó, y lo voy a decir, con el señor, con el comerciante Miguel Concepción, que recientemente se fue de la fuerza del pueblo hacia el PRM, pero que cuando lo juramentan, lo juramentan a él solo. Además, sale después el equipo político que estaba con la fuerza del pueblo a decir que él se fue solo. Lo mismo que está pasando ahora con Pelao. El equipo político de Pelao, sus familiares, amigos, allegados, están diciendo que Pelao se fue solo, que no se lleva a nadie del PLD. Entonces, si Pelao se va del PLD y se va a juramentar en el PRM, cuando él se vaya a juramentar en el PRM, él debe llevar su equipo político, sus dirigentes, o sea, la gente que él dirige, la gente que le sigue a él, él debe presentarlo. Entiendo yo que sería lo correcto, que sería lo lógico, que cada dirigente cuando se va a juramentar en un partido, que lleve las gentes que él dirige o parte de ella. miren, estos son parte de la gente que yo dirijo y nos vamos a juramentar en este partido. Es lo que yo entiendo. Además, señores, esto le hace daño a los políticos, el irse de un partido a otro le hace daño. ¿Por qué? Sencillo, porque cuando usted se va, por ejemplo, del PLD para el PRM, para el PLD usted es un traidor, pero para el PRM también, porque el PRM ve que usted está abandonando su partido para irse al de ellos y ellos se crean la idea de que como mismo usted se fue del PLD al PRM, así mismo se podría ir del PRM a la fuerza del pueblo y la gente debe entender eso, el político debe tener esto claro, debe tener esto claro para que no se pierdan, señores, yo soy de los que entiende yo soy de los que entiende que el que traiciona en política traiciona en lo personal porque para usted ser un buen político usted tiene que ser un buen ser humano y el que traiciona no es un buen ser humano señores y no se lo estoy diciendo a los del PLD que se han ido al PRM ni los del PRM que se han ido a la fuerza del pueblo o al PLD se lo digo a todos se lo digo a todos el que se va de un partido político a otro le hace daño porque ya incluso la misma sociedad lo ve como un traidor lo ve como un traidor porque se fue de un partido que en un momento determinado le ayudó a superarse social política económicamente y después lo abandona y se va para otro los dirigentes de ese partido en el que usted se juramenta después de haber traicionado usted como un traidor y que en cualquier momento como mismo usted traicionó su partido primero así mismo podría traicionar su segundo partido es lo que yo entiendo usted no tiene que estar de acuerdo conmigo pero es lo que yo siento es lo que entiendo es lo que creo sobre estos temas señores suscríbanse a este canal activen la campanita de las notificaciones debajo de este video ahí donde dice suscribirse dele a ese botón forme parte de esta plataforma informativa las calientes del sur saludos saludos para toda la gente de sabaneta todos los sabaneteros saludos para ustedes a todos señores sin partido político saludos saludos a toda la gente de sabaneta hoy un equipo de prensa estuvo en esa zona y participó en esa rueda de prensa que ofrecieron los familiares amigos y allegados de Sócrates Medina Pelao quien renunció del partido de la liberación dominicana y dicen ellos sus amigos familiares que va a ser juramentado en el partido revolucionario moderno muchas gracias